El único número 5 que yo conocí en mi vida, que es un número 10 y hace todo bien, es Busqué. Busqué, confundió al fútbol, el Mundial. Entonces, desde que apareció Busqué, empezamos a que el 5 tiene que tener buen pase. Empezamos que si los equipos juegan mal es porque el 5 pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que antes era el número 10 el que te hacía jugar bien. Ahora parece que si el equipo juega mal es por culpa del 5. No, el 5 la pasa mal. No, el 5 no la agarra. Ya nos olvidamos que el 5 tiene que marcar, que se tiene que meter entre los centrales, que si sale el lateral tiene que hacer... ¿No puede hacer todo? No, Busqué hay uno solo. Está. No está mal, eh. Pará, Busqué hay uno solo. Es verdad, igual. Igual vos no digas nada, pero... Socra, hijo de puta. No, no. Qué lástima, que no pudimos jugar mucho, boludo. Duré menos que un gato, boludo, cruzando la pala americana. La verdad que no está mal las palabras de Juan Román. La verdad que la gente que ha jugado fútbol y que ha tenido esta carrera como él y ha sido importante, que digan esas palabras es espectacular. Eso es lo mejor para un futbolista, más allá de los títulos que ganas con tu equipo, tener este reconocimiento de la gente que realmente sabe de fútbol y ha estado en primera persona viviendo todo esto, es lo mejor.